Bueno pues, viene contenta. Miren como voy aquí, me miro bonita. Sí, como siempre. Bueno pues entonces, vamos pues. Vamos, este es el regalo de Freddy. Sí, solo que hoy no está él porque él tiene que hacer otras cosas. Siempre Freddy. Sí, él hubiera querido estar pero... Sí. Ahí sí que el trabajo es trabajo. El trabajo no lo deja uno. Sí, ni modo. Llegó... No, gracias le van a decir. Bien pastel, muchas gracias. No lo quieren, nos vemos. La seguimos, la corremos. Y lo comemos, diga usted. Y nos lo volamos. Niños. El pastel. Niña Antolina, vengase. Vengase porque el pastel es para... El pastel es para la madre. Don Rorro, dice. Don Rorro. Don Rorro le tiene que decir. Y el osito durmiendo. ¡Torito! 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 Anda viendo si hay buen pasto, hombre. Ay, déjelo. Miren, no quiere que el torito ande viendo si hay buen pasto por aquí en la aldea. Ahí la nos está llamando. ¡Ven! ¡Ven! Miren, pues. Se comportan y se sientan, nosotros le vamos a dar pastel. ¡Guay, no! ¡Ay, no! ¡Señorina, vengase! ¡Vengase, vengase, vengase! ¡Ay, no! ¡Vengase, vengase, vengase! ¡Vengase, vengase! Aquí de este lado, ve. Oiga. ¡Vengase, vengase, vengase! ¡Vengase, vengase! ¡Vengase, vengase! Antes de pastel, la Regina le va a dar un regalo a mi mamá. Sí. ¡Vengase, vengase, vengase! Venga, vengase, vengase. ¡Vengase, vengase! ¡Vengase, vengase! También. Mírenlo. 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 ¿Qué le trae? Con su gran paquete de pompón. Nada es lo que aparenta. Colita, por favor. Foto aquí, Regina. Foto, foto, foto aquí. Foto aquí. Doña Regina, no quiere. Foto aquí con tu tía, Regina. Tomale foto. Ponete ahí con mi mamá, eh. Mi amor, le hubieras tomado una foto a mi mamá ahí. Que el mío no tiene caro. Sonrían a la cámara. Doña, mire pues, no quiere. Doña, doña Antolina. Doña Antolina. No anda ya de que lo están vendiendo, sino que ya son suyos, mire. De una vez, póngaselos. No quiere. Ya están buenos. Póngaselos dos, se lo que va a pasar más. Ahí está. No quiere a la Meli. No quiere a la Meli. Y ella lo modela así. De una vez. Le gustaron. Ah, están bonitos. Mire sus regalos que es. Miren mamita. Este es suyo. Señale la foto. Ya, esto lo sé. Aquí ve que selle su foto. Ah, la he mandado a hacer. Es personalizado. Sí, exacto. Ahí está, ve. Bueno, y ahora. Vaya pues. Doña Tomasa. Venga. No me parece. Vale, yo una vez me llega. Pásele, pásele, pásele. Porque se tiene que terminar de acumular. Ahí ve para la foto recuerdo. No es valioso, pero con cariño. Ay, muchas gracias. Espérense ahí, espérense ahí. Y agárrense ahí. Pero no agárrense a fijarse. Miren, aquí ve. Vamos a ver las madres. Ay, gracias. Vamos a ver la foto, tía. Va fregado, eh. Tremenda la tía. Ahora doña Delmi. Pásele, pásele. Aunque solo peleando vivimos. Ay, pues la era una puta. Ahí está la foto, ahí está la foto. Ahí sí se agarra, pero verga. Eso solo Don Vito lo puede confirmar, tío. No, no, yo la separo. Ah, me lleve. Ahí está. Delmi, abráse a su mamá. Abrásela, abrásela. Ponela para la foto, para acá, sí, ve. Ahí está. Doña Antolina, vea. Vea, vea el pajarito. Ahí está. No ha pasado. No ha pasado, dice. No ha pasado. Vaya, bueno. Ah, la Elia no quiere ver la foto, dice. No, no, no. No, 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 no. La zapatera se la mandé. No, tía, ¿verdad que esa foto yo se la mandé? Sí. Ah, sí. ¿Y cuál? Ah, ve. Ahí está. Mira a ver cómo salió, dice. La foto para acá, la tiene para allá, ve. Ahí. Ya. Whisky. Whisky, whisky. Ya vio, mire, esa lección, mire Elia, que cuando mire cámaras, muestre la cara, porque mire ahí, escondió la vista, dijo, mire cómo está en la foto. ¿Ya vio? Porque no quiere. Haga la foto. Para la chaparra. Para, por eso no hay que subir fotos. Cabal. Esa misma, yo se la mandé. Esa es trampa. Y se bañó porque sabía que le iban a dar. Con cariño. La foto, la foto. La macha pardita. Vamos a ver. Quítela, quítela la mano. Ahí está. Con su flequito por un lado. Pero vamos a ver, estábamos a hacer la del DPI. Ahí no se parece a esa foto que trae el vaso. Ah, no. Es el DPI. Acabado. Sí. Ah, mire, no se parece. Regina. Regelo. Vaya, pues ahí viene doña Regina. Pues a ver, qué fotos subieron de doña Regina. La más bonita. Más fregada. Es que ahí está la tía Maga, mira, reclamando que si salen bien las fotos, que si no salen bien. Maga, dice. ¿Qué pasó? Está en el chiquilingo. El chiquilín. Ya te la cansé, ya te la cansé. Bueno, pues entonces ahorita va a pasar doña Regina. Ahí me pasan esas fotos a la Regina que no voy a poder ir tomar. Ah. Feliz Día de las Madres. Feliz Día de las Madres. Madre. Salud. Miren, 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 miren aquí, doña Regina. Ahí está. Ahí está. Con cariño, ¿oíces? Pero yo no se traje nada. No importa. Cuando estés aquí es lo importante. Cabalco, que están reunidas. Vamos a venir para el Día del Padre, se lo da. Ah, y de paso para don Víctor también, dice, ay, se prepara de una vez. Es madre y padre para don Víctor. Vaya, pues. Y esta es una de mi tía Mena y una de mi tía Goya y se las da mamas. Vaya, pues, miren, esta doña Goyita y doña Amelia. Dios, que les hagas sus bendiciones y los cuide. Gracias, doña Tolina. Para Yensi. Para que se hagan los trabajos. Vaya, pues. O sea, que ahí hay señales. Ajá. Para Jimena. Para que se hagan sus colochitos. Ahí, ven. Para Yensi. Para Yensi. ¿Cómo se llama? La Cheyli. Vaya. Ahí ya todos recibieron. Eso había adelantado del Día del Niño. O sea, que el Día del Niño no esperen nada, dicen. La colocha. Colocha. Pase colocha. La colocha. Ay, Dios, la colocha no quiere. No lo vas a tapar. No lo vas a tapar. No quiere la colocha. Para la colocha. Esa colocha, bien. Así, así. Para la... La Jimena. No, para la Meli. Yo poniendo ahí. Ah, la Meli. También la Meli. Ay. Vaya, pues. Ay, muchas gracias. Pero, ¿cuál es la puta? Eso. ¿Cómo hizo? Ahí está. Si se lo había pedido, está tomando pacha. Bueno. Está tomando pacha. ¿Y ahora? El pastel. Hoy sí. El pastel para todos. Ahí está el pastel. Ahí. ¿Cuál es la mamá? Bien, si acete para acá, para que salga el pastel. O écheselos en la cajita, los puentecitos. O écheselos en la cajita. Para que lo entre allá, al ratito. ¿Dónde la Meli? ¿Aquí me llaman? Porque a ella le queda ahí, allá. Y no se miraban ahí los vasitos. Estaban bien escondidos. Ah, sí. Era sorpresa. Sí. Era pura sorpresa. O sea que para el Día del Padre, ya se imagina usted, usted preocupe en estos días subir sus fotos, mire las mejores que pueda. Ajá, porque no vaya a ser que salga ahí en una foto que... Va a salir solo la... Saluda. Ay, no. Bueno, pues. Es que acá les hace. Ajá. Sí, más o menos. Bueno, pues entonces. A la una, a la dos y a las tres, no hay nada. Aquí se vieran puestas todas en fila para tomarles la foto. Sí, de verdad. A todas las mamás. ¿Dónde? Para la portada también, mire. Colóquense todas, pues, dijo. Las madres al frente. Las madres. Dejen a doña Antolina en medio. Pase, tía. Para allá. Sí, para allá. Con tu vaso, mamá. Con tu vaso, mamá. Con tu vaso, mamá. Acérquese, acérquese. Con tu vaso, mamá. Con tu vaso, mamá. Y los platos... Háganle así un poquito. Ahí está. No se amontonen, por favor. La mayor. ¿Qué hace atrás? La más grande. En fin. Va a fregar. Como Dios manda, como Dios manda. La que sigue. La más grande y la más chiquita. Síguela. Métase para acá, ve. Métase para acá, ve. Ya vio. Pero pongan a su mamá en medio, por favor. Mira, a mí mamá está de bolsa. No, por eso le dije, pues. Sí, en medio, pónganla. Porque retaparon. En medio.